Acompañados de diferentes sindicales obreras, los agentes de tránsito protestaron de manera pacífica frente a la administración municipal exigiendo el respeto de sus derechos laborales, que según ellos han sido vulnerados. En la actualidad los agentes de tránsito son castigados por la administración municipal con la retención de más de tres meses de su salario en la actualidad. En una actuación que no tiene presentación dentro del ordenamiento jurídico exigimos del alcalde municipal que se pronuncie a través de actos administrativos que si dice haber suprimido los agentes de tránsito los suprima y que suprima su organismo de tránsito del cual dependen los agentes de tránsito para que nos den la oportunidad de defendernos legalmente. No que digan un acto administrativo que existen agentes de tránsito como el decreto 026 y que en el reciente decreto 082 diga que el control del parrillero hombre en el municipio de Palmira está a cargo de los agentes de tránsito. Estando bajo negociación de pliego de condiciones, el señor alcalde actual, José Ríter López Peña, nos traslada de cargo sin ni siquiera una resolución o un nombramiento o que estuviéramos una posesión. Viola totalmente los acuerdos porque teníamos dos fueros de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo por ser aforados sindicales de la ANDED. El artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo que dice que ningún empleado aforado que esté en pliego de negociaciones puede ser trasladado de su cargo o es mejorado salarialmente. Esta administración se viene presentando desde el año 2008, cuando en la administración del doctor Raúl Arboleda Márquez se presentó una reforma administrativa que prácticamente terminó con el cuerpo de agentes de tránsito de la ciudad.